¿Qué es la discapacidad? Está Andrea Pizolito de la Fundación de Quirioterapia dando una charla, está la señora Patricia Elmer y Paola Gutiérrez y Marcelo Estefano de alumno de la Escuela 701 Politécnica haciendo una muestra. Eso es la actividad de hoy acá en la universidad. El día de mañana tenemos en el Cical un paseo y muestra de las cosas con juegos, lo único que se recomienda es los niños que vayan con un adulto responsable. Acá en este tema se le hizo invitación a todas las escuelas por medio de supervisión. Bueno, eso es mañana y a la tarde, a las 19 horas de mañana, tenemos en Sueños una obra de teatro, que eso se va a hacer en el Melipal, a la gorra. Eso es mañana. El día 3, el día 2, se hace en el centro de día, perdón, un armado de un pinito de deseos. Eso se va a hacer el día 3, el día 2 en el centro de día a partir de las 11 horas. El 3 es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se va a hacer un corte de calle entre 25 y Río Badavia, con estanes a partir de las 16 horas. Juegos, en esto está involucrado lo que es la Secretaría de Deportes, Secretaría de Cultura y Turismo, acompañando al Consejo Municipal y la gente del municipio. Ese día se van a hacer, van a ver estanes de ONG, escuelas, escuelas 510, por ejemplo, va a vender su producto de panadería. Y a partir de las 16 horas se va a hacer un acto con autoridades presentes y algunos agasajos, después números musicales. Y un sorteo, se han solicitado donaciones que se han pedido y han aportado a los comercios, que después cuando juntemos todo vamos a hacer el agradecimiento que corresponde. Donde va a ser la venta de un número mínimo para recaudar fondo para destinarlo a la cooperadora del hospital. Para darle un granito de arena a aportarle a la cooperadora del hospital. Y el día 4, a las 16 horas, se va a hacer una función distendida en el cine auditorio de la película Un Mundo Extraño. Bueno, esa tiene un valor de 200 pesos. Y bueno, la idea es, acá el temario fue armado por todas las ONG que trabajan la temática de discapacidad dentro de Esquel. Tanto autismo, síndrome de Down, la idea es unificar. Sí, a ver, el Consejo Municipal de Discapacidad tiene más de 20 años, es el consejo más viejo de la provincia. Es más, es antes del provincial, del consejo provincial. Lo cual, si no estuviera este consejo o no estuvieran los consejos, faltaría mucho más. Si han logrado muchas cosas, sí. ¿Falta mucho? Sí, falta también. Somos unos convencidos en el consejo de que faltan muchas cosas. Y seguimos trabajando. No te olvides que el consejo es consultivo y asesor. Todos los que están dentro del consejo son personas que trabajan a donores. Nadie cobra nada para trabajar en las comisiones, en todo lo que es Consejo Municipal de Discapacidad. Sí, el consejo tiene un presupuesto que ya está destinado por ordenanza. Fue pionero. De ahí se copiaron el tema del resto del presupuesto. Ese presupuesto se usa para concientizar, para hacer folletería, para acá los afiches de hoy se hacen con esos fondos, para lo que necesite dentro del consejo y lo que se pueda aportar hacia las necesidades que tenga alguna persona con discapacidad. No es para beneficios de derivaciones, sino que es un pequeño presupuesto que tenemos para fotocopia y cosas así.